¡Suscríbete! A Sarfi le encantan las cámaras. ¡Eh, Sarfi! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez les quiero bien enfermar. ¡Mira cuánta seguridad duele! ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Siempre da gusto volver a mi preciosa... ¡Mierda! El túnel está lleno. ¡Activar el escáner! Inicializando escáner. ¿Sabe qué? Preferí a la típica visita al dentista. Es mucho más simple. Tengo un habla. Múltiples objetos prohibidos. Quiero que volváis a registrar al joker. Quiero un arma ocultándole en todo momento. ¡No le perdáis de vista! Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo. ¡Eso que oigo es un cocodrilo! ¡Dios mío! ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4. ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa, doctora? ¿Qué pasa, doctora? ¡Jokers! ¿Sabes ya lo blanqueo, jefe? ¡Jokers! ¡Eh, nos vemos pronto, jefe! ¡Cállame! ¡Sigue andando! ¡Jokers! ¡El estado del naveado en estos enemigos penales es asombroso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su presunción, Agente Posse. ¡Está bien, pero dése prisa! Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas dos horas. Parece que hay... ¡No! ¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones, encantado. Es todo suyo. Lléveselo de aquí. ¡Está bien! ¡Abran la puerta! Alerte y tratamiento significativo. Patientes de categoría muerte y tránsito. Sistema de facilitación activo. Tienen permiso para tirar a matar. ¿Ya habéis oído a la señora? Nos mandan a otro pirado. ¿No leís la emoción en el aire? Oh, entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? ¡Preparaos! ¡Tenid las armas preparadas en todo momento! ¡Tenid las armas preparadas en todo momento! ¿Qué haces? Ya tengo tu olor, Batman. Te voy a cazar. ¡Portad la potencia del collar! ¡Controlad ese mal! ¡Sacad a esa cosa de aquí! ¡Y ya! Un collar de juguete no impedirá que te mate, Batman. Te haré pedazos. ¡Me comeré tus huesos! ¡Por cierto! ¡Tengo que comprarme unos zapatos nuevos! ¡Venga, sube! ¡Agárrate fuerte! ¿Cómo es que dejan que Batman pase? ¡Uy! ¡Gran noche, Batman! ¡Para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! ¡Oh, Frankie! ¡Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes! ¡Te vas a meter en un río! ¡Dime una cosa! ¡Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente! ¿Qué es lo que buscas de verdad? ¡Oh, no mucho! ¡Cientos de muertos con dolor y miedo! ¡Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final! ¡Todo gracias a ti y a una caja de cerillas! ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. Su presencia... ¡No te muevas! ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! ¡No te fiaste en mí! ¡Nuestro invitado ha llegado! Las plazas bajas de tratamiento intensivos están ahora en rojo alfa. ¿Cómo que... has vuelto? Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste de aquí. ¿Solo tres? ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los bien? Una noche larga, Jim. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Es... Y ahora que empiece la fiesta... ¡Joker! Señoras y tirados, les pido disculpas por la intervención de su programación habitual. ¡Joker! 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 ¡Gol! ¡Joker! ¡Eso son creci mercyos, Batman! Recién llegado de la guerra regional de RakKame, con una sentencia total de 752 años... ¡Ting! 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 ¡Empeza el segundo salto! Lo siento, Batman venido. Tengo cosas que hacer, gente. ¡De qué bajar! Voy a dar una paliza de muerte. El sistema está atascado. Estamos aquí atrapados. Joker controla por completo las puertas de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Yo controlo el psiquiátrico. Y tú no vas a ir a ninguna parte que me requieras. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar oír... ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando con un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? ¡Muchas! ¿Sabes que he hecho una trampa? Claro que sí. Allí por donde pasa ese loco, deja una escena de muerte. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta, fallo de seguridad en nivel B3. Alerta, fallo de seguridad en nivel B2. Alerta, fallo de seguridad en nivel B8. Alerta, fallo de seguridad en nivel B4. Alerta, fallo de seguridad en nivel B6. Alerta, fallo de seguridad en nivel B4. Alerta, fallo de seguridad en nivel B3. Alerta, fallo de seguridad en nivel B2. Alerta, fallo de seguridad en nivel B8. Joker ha escapado de su celda. Está suelto en alto. ¿Necesitas algo? Sigue a mi padre por ahí. El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. ¡No vas a escapar! ¡Suéltales! ¡No! ¡No vas a escapar! ¡Piensa en lo que haces, Zack! ¡Basta! ¡Él no te ha hecho nada! ¡Suéltale! ¡Cuántas veces tengo que no tiroslo! ¡No os acerquéis o este cerdito se freirá! Tengo que acercarme lo suficiente a Sass para atacarle. Por el suelo me debería llegar, así que me mantendré en alto. Como vea acercarte a alguien... Estas viejas gárgolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. Sass está KO, pero por poco tiempo. Tengo que acercarme y cargarmelo. ¡Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? ¡Ah! ¡Hola, Batman! ¡Soy Harley Quinn! ¿Te gusta mi nuevo uniforme? ¡Es sexy, eh! Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo, estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando, pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Prueba con la radio. Desde control deberían poder cerrar la puerta. Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. ¡Eh! Batman ha encontrado una salida. Ha arrancado la rejilla de la pared. Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias. ¡Steve! ¡Más presos de Blackgate! ¡Junto a la caldera! ¡Dice ese que está detrás de ellos! ¡Dios mío! ¡Es Joker! ¡Está libre! ¡Cómo se ha escapado! Lo siento, no funciona. Las comunicaciones vienen y van como locas. Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. No vamos a morir. ¡Hace. Salas de despontaminación. Alerta, sala de desportalización. Areas selladas. ¿Qué es eso? La torsina Joker. Escuchad, la sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Muy bien en ese ruido! Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto enlaneado. ¡Ayúdame! ¡Aquí! ¡Por favor! Te vas a poner bien. Quédate aquí. Voy a por el animal que ha hecho esto. ¡Batman! ¡El sistema de extracción! ¡Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala! No puedo creer que me deje aquí. ¡Será hijo de...! Ahí está el punto de control de espíritas. Un patarán bien dirigido. No tendría tiempo. Atención. La pureza del aire ya está a niveles normales. Atención. Ya está permitido el acceso a la sala de contaminación. ¡Eh! ¡Viva Batman! ¡Eres el mejor! ¡Joker no saldrá de esta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Agente North! ¡Agente Green! ¿Pueden oírme? ¡Bill! ¡Estás ahí! ¡No! ¡Están, Últ pool! ¡Flaviso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se le cayó la petaca, manazas A ver que detecta el escáner forense Puedo seguir el rastro de alcohol del bourbon de Frank en el aire Oráculo, tengo un rastro Qué bien, tú síguelo Yo voy a recoger toda referencia de Arkham que pueda encontrar Puede que luego nos sea útil ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasa a esta cosa? Estúpido, inútil ¿Qué es esto? Silencio ¿Cómo se ha soltado el Joker? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bagman! ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué te ha parecido, Batman? Ahora ya no podrás seguirnos. Estás atrapando ahí abajo hasta que el jefe y yo estemos preparados para ti. ¡Ja, ja, ja! Se han llevado a Gordon a la superficie en el ascensor. Si quiero seguirles, tendré que hacerlo a la antigua usanza. ¡Suscríbete al andor de la iglesia! Llámame Harry, como todo. Me sorprende que quiera hacer su residencia aquí, en Arkham. Siempre me han gustado las personalit- ¡Eh, Batman! ¡Sé que puedes oírme! ¡Quiero que escuches una cosilla! ¡Carly y Frank ya casi han salido del edificio con el viejo! ¿Cómo van a pasar delante de todos esos guardias? ¡Vamos a escucharlo! ¿De acuerdo? ¡Fren! ¡No me he mejorado! ¡Yuker ha matado a más hombres! ¡Están rodeando la parte delantera del psiquiátrico! ¡Tenemos que impedir que entren rápido o muereos ahí! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Cubrid la entrada principal! ¿Cuántos combos? Espera un momento, ¿cómo diablos sabes quién? ¡Vamos! ¡Fran, pero fíjate! ¡No os suelta eso! ¡Frank, qué diablo! ¡Win! ¡Todo despejado! ¡Ven aquí de una vez! ¡Está prohibido flirtear con los empleados, querida! ¡Vendrán más guardias en cualquier momento! ¡No dejes que escape! ¡No te preocupes, querida! ¡No sabes que solo tengo homos para ti! ¡¿Has oído eso, Batman?! ¡Me parece que Frankie está trabajando muy bien! ¡Otro valioso empleado para la organización! ¡Alerta! ¡Todos los pacientes deben permanecer quietos con las manos en la cabeza! ¡Aquel que no obedezca podría resultar herido o perder la vida! ¡Alerta! ¡Múltiples fallos de seguridad en el nivel A6! ¡Alerta! ¡Múltiples fallos de seguridad en el nivel B4! ¡Gracias por nosotros! Estos guardias no han puesto mucha resistencia. Yo pertenía a esto. Esto está ocupado. ¡Vengan! No tiene ninguna posibilidad de salir de esta. Este guardia siempre le daba la vara. Ya no. Sí. ¡Cero! ¡Es el murciélago! ¡Nos vemos de una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un granillo a los cuerpos! Batman, ¿cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no, pero me estoy acercando. Harley Quinn intentó entretenerme, tirándome un ascensor encima. ¿Y lo ha conseguido? Claro que no. Te llamaré cuando llegue al final del rastro. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero quiero hacerlo! A ver, el jefe dice que no pase nadie. Si algo se mueve, disparad. ¡Hecho! Si alguien pasa por aquí, estamos... Oráculo, los hombres de Joker han tomado el control de la galería de traslados. Eso no me gusta. He sintonizado la radio de un guardia y parece que los hombres del Joker se han hecho con armas. Lo sé. Calibraré el modo de visión de la capucha para aislar a los matadores armados. Un ataque directo es un suicidio. Tengo que ser listo. Buscar la forma de pasar por ahí. Oye, ¿de verdad que el murciélago viene de aquí? ¡Qué mata! Como asume esa cabeza puntiaguda por las alas, se la vuelo. ¡Eso! ¡Es hombre muerto! ¡Es hombre muerto! No hay problema, jefe. Los chicos ya están terminando. Esos idiotas de Arkham no tienen ninguna posibilidad. Bien, nuestro simpático Roedor viene hacia aquí. Tenéis que tentarle una trampa. No deben salir de este edificio. Y vosotros tampoco. ¡Oh, mira quién es! ¿Te pitan esas orejas tan puntiagudas? Supongo que será mejor que avise a mis chicos de que vas de camino. A lo mejor no lo hago. Sería una buena sorpresa. ¡Ting, ting, tong! El psiquiátrico de Arkham tiene ahora una nueva dirección. Aquí va un rápido repaso a lo que está pasando. Un idiota va correteando por el psiquiátrico, disfrazado de murciélago. ¡Lo sé! ¡Estén locos! ¡Paradme! Antes de que alguien salga herido. De verdad, es por su propio bien. No tiene ninguna posibilidad. Vosotros sois los mejores. Bueno, los mejores que he podido encontrar tan y rápido. Nuyo, ¿está loco? ¿Por qué me he letado esto? ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¿Te creías que iba a ser tan fácil, Batman? Te he enviado unos cuantos muchachos más para allá. A ver cómo te las arreglas contratando. Joker quiere que la encontremos. ¡Dispersor! Podría estar en cualquier parte. ¡A por él, chicos! ¡Encerrada ese murciélago con el resto de los locos! ¡Ja, ja, 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 ja! Te encontraré. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No me happened Jared! ¡Qué,軽! ¡Qué,軽! ¡Pues ya sabe queOR QUEOO! ¡Te VOY A barestorm! ¿Qué va mejor a ver? ¡No! ¡ czasu naciones! Ahí te intentaremos Ya lo ha hecho Tú vuelves a ganar, Batman Saborealo Ya te ganaré la próxima vez 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 Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior Mi genio me ha permitido colarme fácilmente en tus primitivas comunicaciones Ya te ganaré la próxima vez Yo, ese podría resolverlo hasta un niño Aquí ¡Aquí! Ha sido una masacre Yo cuidaré de María Te lo voy a dar Les pedimos disculpas por interrumpir nuestra programación habitual Jack Ryder nos habla en directo desde la bahía de Gotham con una última noticia Aquí Jack Ryder con las últimas noticias de la bahía de Gotham Nos llegan informes de la bahía de Gotham Nos llegan informes de un botín armado en la isla de Arkham Justiciero o superhéroe o superhéroe o superhéroes con mayas por aquí Empezaré a detonar bombas a gaspar por toda la ciudad ¿Qué elegí? Una guardería ¿Un hospital? ¿La mansión de un millonario? Decisiones, decisiones, decisiones Todo acceso a la isla queda restringido El espacio aéreo se ha cerrado Y los primeros informes apuntan a que el mismísimo Batman está atrapado en la isla Estaremos aquí mismo Informando en directo de cualquier novedad Volvemos a nuestros estudios Gracias Jack Iremos dando más detalles No te lo tengas muy creído caballero azul A partir de aquí será más difícil ¿Qué le dame? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!